La verdad sobre las competencias de tránsito de Guayaquil. Seis de las siete ciudades llamadas grandes ya tienen operando a sus propios agentes civiles de tránsito debidamente capacitados. Agentes civiles de Manta, agentes civiles de Cuenca, agentes civiles de Loja, agentes civiles de Quito, agentes civiles de Ambato, agentes civiles de Ibarra. Sin embargo, Guayaquil es la única ciudad que no ha formado sus agentes de tránsito y continúa utilizando los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador pagados con los recursos de todos los ecuatorianos. Señor Nebot, ¿hasta cuándo rehúye su responsabilidad? Asuma sus obligaciones.